bueno chico que tal en esta ocasión traigo la edición de crash ctr el crash racing king racing que es una edición que viene con unas pines con un dlc también creo o no es un con cuatro cuatro trajes tradicionales vamos a abrirla este juego cuando salió para el play 1 fue para mí uno de los mejores de carreras después de mario carlo incluso creo que le llegó a tener un mario carlo de juego bastante tuvo una muy buena competencia comunicada está bonito miren los pines creo que este es el alienígena que nos enfrentamos al último está coco ahí está el doctor y crash muy bonito bueno y acá está la edición de colección del juego vamos a ver vamos a verlo y aquí tenemos malo juego vamos esto, vamos a verlo vamos a cortar el CD y bueno, me imagino que acá dentro de estar los personajes descargables me imagino que si esto está también hay propaganda de Spiro que también es uno de mis juegos favoritos para Playstation 1 bueno, eso es todo, pero me dio mucho más la atención estos pines están muy bonitos están muy bonitos vamos a sacarle Crash parece que está pelado a ver qué es salir acá está ya lo tenemos si lo puede apreciar la cámara ahí dice CTR Racing o sea, su broche está muy muy bonito así que vamos a probar el juego a ver qué tal es acá dejo el brochecito bueno hasta un próximo unboxing o alguna edición especial nos vemos gracias